Los Mochis, Sinaloa, la compañía de teatro sin espacio trajo de nueva cuenta para los mochitenses la puesta en escena mermelada de fresa que se presentó en la sala de diálogos del CIE la noche del miércoles. Ahora como parte de las actividades del mes de junio del Festival Primavera que organiza el ISIC, decenas de personas fueron testigos de la boda de una pareja de jóvenes. Su director Alberto Solian plasmó en el escenario la vida cotidiana construida por estos jóvenes que resaltaron los clichés y esquemas que muestran nuestra realidad social, entre crisis existenciales, divorcio, falta de... Comunicación de la pareja, en un acto erótico y creativo, ella, interpretada por Sabdi Contreras, hace de su vida un drama y, el, por Claudio Trejo, un joven relajado de vida nocturna. Pues ambos se conocieron en un bar y ahora buscan divorciarse, en esta nota, los mochis puesta en escena mermelada de fresa CIE teatro.